Amigos, ¿saben? Me encuentro junto a la gran campeona nacional, a la gran campeona sudamericana de grima, Katerin Bravo. Hola, Kati. ¿Cómo estás? Muy bien, Pejito. ¿Y tú? Yo feliz de compartir contigo acá en la Federación Chilena de Grima. Kati, ¿a qué edad se puede empezar a practicarle grima? Lo ideal es comenzar a los 7 años. ¿Qué fue lo que te motivó a practicarle grima? En mi caso fue de tradición familiar. Mi bisabuelo era esgrimista y se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Saben caminar sobre la pista metálica en donde se practica este deporte? Me gustaría que nos contaras, Katerin, ¿cuáles son las especialidades del grima? En el grima existen tres especialidades, florete, sable y espada, la que yo practico. ¿O sea que tú eres una mujer espadista? Eso mismo. Acá tenemos las tres armas, las tres especialidades. Kati, yo sé que esto se llama hoja, esta es la empolladura. ¿Cómo se llama esta parte? Se llama gasoleta. Es como la protección de la mano. Así es. Oye, Kati, ¿cuál es la diferencia entre las tres especialidades? El florete se toca solamente en tronco. O sea, solamente en el tronco valen los troncos. Sí. En espadas, todo el cuerpo. ¿Todo, todo el cuerpo? Y el sable, que es un arma de filo y de punta, se toca de la cintura hacia arriba. Las espadas en la punta tienen un botón como interruptor que al activarse marca el golpe, el punto. Oye, Kati, ¿este deporte es muy peligroso? No, por eso utilizamos estas protecciones. Y la careta también. Bien. Kati, ¿qué te parece si hacemos un combate? ¿Vamos? Bien, me parece. Bien. Kati, ¡qué lindo punto! Gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Quieres darle algún mensaje a los niños? Sí, por supuesto. Quisiera decir que la esgrima es un deporte muy pedagógico. Y sirve para el control de uno mismo, o sea, el control sobre la agresividad. En resumen, pensar antes de actuar. Bien. ¡Qué lindo reportaje! ¡Qué hermosa es la esgrima! ¡Chao! ¡Chao!